Les aviso antes que nada que este relato que les voy a hacer está basado en la investigación, en lo que se está investigando. Hay momentos donde es muy duro lo que voy a leer, así que espero que entiendan que no lo hago de amarillista ni de crónica televisión. Vamos a mostrar todo como se ha dado según la mayoría de las fuentes para que ustedes se entiendan, para que ustedes también analicen, para que ustedes tomen dimensión de lo que es una mafia en el poder. ¿Y por qué nos involucramos tanto con la cuestión Cecilia? Porque los grandes medios de comunicación nacionales, como los medios del Chaco y un gran sector político que pertenece al frente de todos, están tratando de vender este caso como una causa de femicidio. Nada más alejado, te están queriendo vender esto como un loquito que la mató a la chica, es falso. Y ahora vas a entender de por qué es falso. Para que ustedes comprendan bien la historia del asesinato, del crimen horrendo de Cecilia, lo dividí por pequeños capítulos. Voy a arrancar y ustedes van a entender esto, esta locura, porque la verdad lo que pasó acá fue una locura. El caso Cecilia, la joven que iba a denunciar la corrupción del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y fue asesinada para luego ser descuartizada, para luego ser tirado su cuerpo a los chanchos. ¡Basta, basta! ¡Tomo la voz! ¡El Chaco se está pudriendo todo con esto! ¡Por favor, hagan algo, loco! ¿Quién podrá quererte como yo? ¡Te quiero amor! ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Vine para apoyar a la familia, me pongo en el lugar de esa mamá, que tengo fuerza, mucha fuerza. ¿Por qué estás? ¿Por qué viniste? Porque estamos cansados, hartos, mucha tristeza, cansados de nuestros políticos, de este gobierno. No tengo palabras para decirte, es un dolor muy grande por esta mamá que está sufriendo por esta chica, por su hija. Y bueno, yo vine a apoyarle, porque tengo mi hija, tengo nuera, tengo nieta, sobrina. Así que, apoyarle a la mamá de él, pues es eso. Siempre lo decías y me atabas a tu piel, con ramos de besos y escuchábamos caer. Pero imagínate que te hayan descuartizado a tu hija y que te la hayan comido los chanchos, que ni siquiera me dejaron la oportunidad de despedirme, ni siquiera va a haber un cuerpo. Si mañana aparece ella, o aparece después de las elecciones, pasa que supuestamente, ojalá aparezca. Mañana, pasado, cuando sea, para que aparezca. ¿Qué hago yo con mi hijo? Con todo lo que se dijo. ¿Qué hago yo con él? Y cualquier tarado que pueda andar por ahí, porque todos sabemos que hay mil hay por todos lados, que venga y lo quiera lastimar. Entonces, a mí me parece que hay que medirse un poco lo que uno dice. En el expediente es que Cecilia ya no está en este mundo, que entró a la casa de los Sena en Santa María de Oro, acá en el microcentro de Resistencia, y no salió nunca más de allí, viva. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. ¡Ay, Alelí, pobre de mí! ¿Quién fue Cecilia? Cecilia Striszowski tenía tan solo 28 años. Gloria Romero, madre de Cecilia, contó que su hija trabajaba en un call center y hacía baile en el Centro de Danza y Teatro Ispea. Ella quería estudiar danzas y llegar a Marcelo Tinelli porque era su sueño, contó la mujer. Al tiempo que dijo que César, la pareja de Cecilia, la hizo dejar su trabajo porque a él le molestaba que ella bailara. Su relación con César Sena. Cecilia y su marido César Sena se conocieron allá en el año 2021 a través de la aplicación de citas Tinder e iniciaron un vínculo amoroso que a simple vista parecía prometedor. Pero detrás de la fachada de felicidad se ocultaban oscuros secretos, secretos del matrimonio y también secretos políticos del Chaco. Desde el comienzo, una nebulosa de engaños rodeaba a la joven Cecilia. Según trascendió, César decía que tenía 27 años, lo cual era falso, ya que en realidad era menor de edad. Además, César afirmaba ser arquitecto. Otra mentira, no era arquitecto. A pesar de las contradicciones, los jóvenes no dudaron en dar el siguiente paso y contraer matrimonio. Días atrás, la hermana de Cecilia, Ángela, brindó un testimonio revelador. Según sus palabras, La madre de César, o sea, la suegra de Cecilia, no aceptaba la relación entre ambos, llegando incluso a solicitarles que se mantuvieran alejados. La familia de César Sena. ¿Quiénes son los Sena? ¿Por qué se está hablando tanto de los Sena? ¿De dónde salieron los Sena? ¿De un repollo y aparecieron de un día para el otro? No. Emerenciano Sena y Marcela Acuña son los padres de César y la pareja de Cecilia. Se los conoce en el Chaco como piqueteros. Ese es todo su currículum. El currículum, piqueteros. Cortar calles, extorsionar a los gobiernos, sacar dinero, pero atarrean un montón de gente carenciada. Pero no son unos piqueteros cualquiera, ¿eh? ¡Ojo! No, 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 no. Son los piqueteros más íntimos del gobernador Jorge Capitanich. Tan íntimos, tan íntima es la relación que tienen con Capitanich, que el propio Capitanich fue el padrino de César Sena. La pareja de Cecilia. Los Sena, como otros 10 piqueteros más, acarrean a cientos de personas de bajos recursos. Son la fuerza de choque de Jorge Capitanich. Manejan gente pobre, manejan millones de dólares, manejan camionetas carísimas, manejan un sector del Estado en el Chaco. Tienen secuestrada a la ciudad de resistencia como a otras ciudades. A lo largo de su carrera política, en Merenciano, protagonizó situaciones polémicas. Como por ejemplo, tuvo denuncias cruzadas con la fundación de las Madres de Plaza de Mayo por la puesta en marcha de un plan oficial para la construcción de viviendas en el Chaco. Claro, estaba la pelea con sueños compartidos. Antes de ello, en el año 2009, su figura ocupó la atención de la prensa nacional cuando amenazó con defender a los tiros la ocupación de tierras públicas y privadas en resistencia, en manos de familias sin techo. Dijo en aquella ocasión el referente piquetero al salir en defensa de un grupo de ocupas que tuvo un altercado con efectivos policiales en la ciudad de resistencia. En el año 2019, además, su organización se vio envuelta en un escándalo que se desarrolló en la Escuela Pública de Gestión Social Número 2 del barrio Merenciano. Claro, porque Merenciano tiene un barrio a su nombre, o mejor dicho, es todo muy familiar. Ubicada en resistencia, en unos videos viralizados en las redes se observó allí que alumnos entonaban canciones en homenaje al comunismo y a Ernesto Che Guevara, como así también izaban la bandera de Cuba y la de Venezuela. Negociados, millones de dólares, gente carenciada, macias, armas, aprietes, hectáreas, funcionarios... Todo, todo, todo rodeaba a Alucena. Como también a varios de sus colegas piqueteros, que crecieron todos estos, y a esto no hay que olvidarlo, al calor de Jorge Capitanich, el actual gobernador chaqueño. Hasta que el caso de Cecilia tomara estado público, Merenciano Sena y Marcela Acuña tenían previsto presentarse como precandidatos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, en las PASO. Ambos líderes del movimiento Merenciano. Todo es Merenciano. Una de las organizaciones sociales con más poder dentro de la provincia. Autoridades del frente chaqueño solicitaron a la justicia electoral la exclusión tanto de Merenciano como de su esposa Marcela Acuña a quienes integraban la lista 652-TSU, Socialistas Unidos. Yo quiero aclarar algo con esto, porque ahora el kirchnerismo chaqueño salió a decir ¡No, que no compitan, que no pueden estar en nuestras listas! Y están gritando y haciendo todo un show que no les cree nadie. Eso es ilegal lo que está proponiendo el kirchnerismo. Porque una vez oficializadas las boletas, vos no podés sacar a la gente. Aún si el que está en la boleta no quiere participar. Ya está oficializada. No podés dar de baja una boleta. ¿Queda claro? Sigamos. Desde el bloque oficialistas consideraron inaceptable la presencia en la lista de personas involucradas en una investigación por presunto escuchá esta palabra FEMICIDIO Prestá mucha atención con la palabra femicidio porque el kirchnerismo y los medios chaqueños como los medios nacionales te quieren vender como un femicidio. Te quieren vender el crimen de Cecilia como un femicidio. A la loquita la mató el loquito del novio. Y no es así. Ya te vas a enterar. Espera un segundito. Vamos por parte. Las últimas horas de Cecilia. La última vez que se la vio con vida a Cecilia Stryzowski fue el viernes 2 de junio. Anotá. Viernes 2 de junio a las 9. Cuando ingresaba en una de las tantas residencias que tienen los Sena. Allí perros adiestrados encontraron rastros biológicos que ya están siendo peritados. El jueves 1 de junio Sena quedó en pasar a buscar a su ex pareja a bordo de una camioneta Toyota Hilux Blanca ya que iban a dormir en la casa de los ex suegros de la joven y al otro día irían a corrientes para tomarse un avión rumbo a Ushuaia con una escala en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando la joven desapareció, su familia le preguntó a César por su novia Che, ¿dónde está Cecilia? Y él les aseguró que no había hecho nada. ¿Cómo? Es raro eso. Te preguntaron dónde está Cecilia. No se había hecho algo bueno o algo malo. Y además, César Sena agregó que su celular se lo había quedado a ella. Tras la detención de sus padres y una orden de captura en su contra César Sena finalmente se entregó el fin de semana pasado. El viaje que no fue. La pareja César y Cecilia tenían pensado irse a vivir a Ushuaia. Desde el entorno de Cecilia aseguraron que el disparador del viaje fue un supuesto puesto de trabajo que le habían conseguido la madre de César por sus contactos en la política. Y es conseguir un trabajito en Ushuaia. ¿Por qué no se van para allá? Los investigadores a esta no se la tragan. Porque para los investigadores en cambio el viaje fue el anzuelo con el que atraparon a Cecilia para luego terminar con su vida. Desde un primer momento los principales sospechados de la desaparición de Cecilia intentaron despegarse de la situación y de las acusaciones. Marcela Acuña incluso afirmó que Cecilia estaba viva y que su desaparición era política. En alusión de que claro el domingo 18 se van a hacer las elecciones en el Chaco. Sena mientras tanto César Sena la ex pareja de Cecilia finalmente se entregó este último sábado a la policía un día después de la detención de sus padres. Voy a contar todo. El conflicto en los Sena siempre estuvo desde la llegada de Cecilia a la familia. Marcela Acuña le desconfiaba. O sea la suegra no la quería. Según fuentes muy cercanas a la Ocena Acuña repetía esta nos va a traer problemas. Esta en algún momento va a contar todo lo que ha visto. No quiero que esté metida acá. Y así fue. En el medio de una discusión con César Cecilia lamentablemente habló de más. Según las mismas fuentes Cecilia le habría dicho estoy harta de todo esto. Voy a contar toda la mafia que es tu familia y Capitanich. Marcela Acuña no habría dudado un segundo más. Cecilia era un peligro. Un peligro que si hablaba dejaba al descubierto la corrupción entre Capitanich y los grupos piqueteros en el Chaco. Cecilia iba a destruir todo el imperio que los senas habían construido al lado del gobernador Coqui. La mafia las patotas las escuelas de adoctrinamiento comunista los millones de pesos y los millones de dólares las camionetas el acarreo de pobres. Todo se terminaba si hablaba Cecilia. Cecilia tenía que morir. Para varios peritos ya es un hecho. Todo indicaría que a Cecilia la habría golpeado o sea dejado inconsciente para luego matarla Marcela Acuña. Mientras tanto el casero de uno de los campos de los Sena Gustavo Melgarejo un joven de 29 años dijo que vio a la joven con vida y estaba amordazada en la parte de atrás de la camioneta de César de César Sena cuando entraba a la propiedad donde trabajaba el domingo 4 de junio dos días después de la desaparición. Melgarejo uno de los siete detenidos en la causa hizo esa afirmación en su declaración indagatoria ante el fiscal Jorge Cáceres Bolivera. Dato importante en uno de los allanamientos se encontraron cuantiosos fondos millones y millones y millones y millones de pesos en una de las viviendas de la ocena. En el Chaco los medios están diciendo sacaron seis millones de pesos para que tengas una idea seis millones de pesos son dos bolsos. Eso directamente entra un fiscal entra el juez quien fue a las autoridades van lo buscan y se los lleva a la justicia. No fueron seis millones de pesos esa información es falsa. En una de las viviendas de la ocena era tanto el dinero que sacaron que tuvo que ir un camión de caudales a retirar la guita. ¿Queda claro? A ver si nos vamos entendiendo. No, seis millones. No, las pelotas seis millones. Se llevaron un camión de caudales mayoritariamente con pesos y algunos dólares cuando estamos hablando de dólares algunos es un número importante. Hacela desaparecer y tirarla a los chanchos. Esa habría sido la orden de Marcela Acuña y su ex marido Emerenciano Sena y su hijo César Sena acataron la orden. Y así sucedió. Luego de la denuncia de desaparición peritos y policías chaqueños la buscaban por campos y por casas en Valdíos y en la ciudad. Cecilia no aparecía. ¿Dónde está Cecilia? Las redes empezaron a convulsionarse. ¿Dónde está Cecilia? Muerta o viva tiene que aparecer. Es imposible que no encontremos rastros. Se decían los uniformados. Y no, no era imposible. En el operativo llevado a cabo días después los investigadores habrían confirmado que la última señal del celular de la joven provino de las cercanías del paraje Tres Orquetas. en las proximidades de una de las propiedades de la familia Sena. Dato curioso y presta mucha atención. En la causa quedó expuesto cómo desde el celular de Cecilia se seguían enviando mensajes. ¿Cómo? Claro. Desde el celular de Cecilia cuando parece que Cecilia ya estaba muerta o como mínimo secuestrada seguían respondiendo porque la familia escribía Cecilia ¿Dónde estás? ¿Me podés contestar? Y desde el mensaje desde el celular de Cecilia salían escuetos mensajes. Estoy bien ahora no puedo hablar después te escribo después te llamo. Alguien contestaba como si fuese Cecilia cuando Cecilia ya no estaba en condiciones de contestar. Según los medios locales el paraje Tres Orqueta se trata de una extensa área donde el líder piquetero Sena Emerenciano Sena desarrolla la cría y ventas de cerdo. Esta granja es conocida como una de las chancherías de Emerenciano. Las personas cercanas a Cecilia afirman que César Sena alardeaba del poder de su familia en el Chaco afirmando que cuando quería deshacerse de alguien lo tiraban a la chanchería y los chanchos lo dejaban en hueso. Hasta en que se mete con nosotros termina con los chanchos. La terrible confirmación y los peritos encontraron rastros del ADN de Cecilia en las sierras en los cuchillos y en otros utensilios. Fin Cecilia fue secuestrada Cecilia fue atada detrás de una camioneta Cecilia fue asesinada Cecilia fue cortada en mil pedazos y el resto de su cuerpo fue tirado a los chanchos. Se terminó Cecilia no existe más Cecilia ¿por qué? Porque Cecilia habló de más porque Cecilia amenazó con contar todos los chanchullos de Locena y de Capitanich se terminó Cecilia ya está mientras tanto una mujer que colaboraba con Locena salió a dar información muy precisa y aclaró que quiere declarar en la justicia y que no piensa suicidarse por otro lado el gobernador del Chaco Jorge Milton Capitanich está desalentando en este momento junto con sus militantes y sus funcionarios que la gente vaya a votar no vayan a votar el domingo si no aparece Cecilia y ellos están apoyando esa medida ¿por qué? porque claro si la gente de clase media y gente trabajadora no va a votar como respuesta a este crimen a este asesinato político los únicos que van a ir a votar ¿quiénes son? los piqueteros los punteros y todos aquellos que reciben dádivas del estado por ende Capitanich va a seguir teniendo su núcleo duro y la gente que no va a votar va a hacer que Capitanich siga teniendo poder si vos querés que esto se termine en el Chaco anda y votá no es no voy a votar tenés que ir a votar ¿hmm? porque lo que se necesita es que Capitanich pierda el poder político mientras tanto la marcha que se realizó hace unas horas en el Chaco dejó al descubierto la mentira de las organizaciones sociales hay que terminar con las organizaciones sociales no fue ni una ni una ni las que están a favor ni en contra del gobierno ninguna fue solo se movilizaron vecinos hoy 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 la ciudad de resistencia parece otra ciudad no hubo cortes no hubo piquetes no hubo enfrentamientos con la policía claro no apareció ni un solo piquetero están todos escondidos todas las organizaciones sociales están desaparecidas en el Chaco conclusión final hace unos días en Formosa hablábamos con un grupo de jóvenes que fueron a llevarle alimentos a la gente carenciada y punteros de Gildy Fran los atacaron con facas con cuchillos con cuchillas un joven recibió un puntazo acá una joven recibió en la zapatilla porque se corrió si no le iba la pierna otro joven fue golpeado salvajemente con botellas con piedras no murió uno de milagro Cecilia descuartizada y tirada los chanchos y todo gira en torno a la mafia política quillerista ni hablemos de que el ministerio de la mujer en el caso de Cecilia no apareció la brillante ministra de mujeres ya me parece una locura tener un ministerio de mujeres pero mientras existe el ministerio de mujeres a una mujer la tiran descuartizada a los chanchos o sea es eso argentina mientras tanto el ministerio de mujer todas las que hablaban el colectivo de actrices todo eso desapareció nadie está hablando de mi caso Cecilia ¿por qué? porque involucra directamente a Jorge Milton Capitanich gobernador de la provincia del Chaco ahora la pregunta final es ¿qué va a hacer el pueblo chaqueño? ya vimos que las marchitas con cartelitos no funcionan ya vimos que quedarnos callados mientras los personajes como los cena que les voy a explicar algo los cena en el Chaco son como los beliboni en Capital Federal son los grabois de Capitanich a ver si nos vamos entendiendo un poquito los cena no son unos loquitos que aparecieron de un día para el otro los cena son un grupo de piqueteros que empezaron a tener mucho poder político gracias a Capitanich empezaron a crecer y cuando te enteraste eran dueños de medio Chaco de medio resistencia tenían escuelas tenían funcionarios metieron funcionarios apretaban a poderes políticos al poder judicial etc etc digo no hay diferencia entre los cena que también se quedaban con un 30% de la gente carenciada y beliboni no hay diferencia son lo mismo no hay diferencia entre los cena y grabois entonces ¿hasta cuándo más van a seguir aguantando todo esto? los chaqueños los chaqueños y el resto de la sociedad argentina no es momento de empezar a analizar un exterminio político muy grande para el kirchnerismo cuando digo exterminio estoy diciendo luchar en democracia para que esta gente quede afuera del sistema político esto así no puede seguir hoy es Cecilia mañana va a ser tu prima pasado va a ser tu hermano pasado va a ser tu viejo y así se van apilando y apilando los cadáveres y mientras tanto un sector que pelea boludeces en capital federal y un sector de la sociedad que mira lo que está haciendo Milley Bullrich Larreta y mientras tanto en las provincias siguen pasando estas cosas lamentablemente el caso Cecilia se va a terminar vendiendo como un feminicidio o un femicidio como mejor le quieras decir ya está ya los medios están repitiendo eso y una mayoría social la está comprando por ende van a terminar encanados un par de tiempo estos tres impresentables y después van a salir con la guita con los campos con las escuelas y todo volverá igual Cecilia otra víctima de la mafia política de la mafia de la mafia